Música A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta Se mueve el pal, se mueve el pal Se mueve el pal, se mueve el pal Se mueve el pal, se mueve el pal Esta es la Marta, la Marta o la que hay Y juega la Marta, juega, juega, juega la Marta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!